Que me trae rechazos ¿Qué? ¿En qué momento usé eso? Camilita ¿Qué tal game? ¿Qué mejor? ¿Qué tal game? Las de chicle Las de chicle, claro Camilito, se te ven las bolas No No ¿Cómo así? ¿Cómo así? Momoncio Pepa, vamos al baño Pepa, vamos al baño ¿Qué? Pepa, vamos al baño Y mucho vision de que Esto me lo voy a comer yo En 3 minutos Empecemos Si tú quieres perder el tiempo Que lo pierdas Si quieres perder el subtiempo Pícale a mi perfil Me gusta una cadena Pero ¿Por qué se da vuelta? ¿Por qué se da vuelta? ¿Por qué se da vuelta? ¿Qué vuelta? Quiero ver Pero cada vez que veo tu cámara Me congela la mano ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver ¿En serio? Sí Ah, 52 ¿Cómo así? No Malo No Ya Don Pollo hago eso Sin mirar Dos horas Dos horas Dos horas ¿Cómo que dos horas ya? Llevo Llegué Al 75 Como hace Hora y media No, no tanto Hace como Más de una hora ¿Vieron que Don Pollo Tiene un arma? Dios mío A mí me costó El nivel este Todos los Infinity Hace 3 horas Un video con un arma Lo voy a hacer rato Yo dije El negro loco Era un video Donde Disparaba al aire A la puerta Algo así Ah, ya sé Ya sé cuál es el video Se puso bien Boyd No, Pollo está Perdiendo la cordura El Rey del Boyd Hayo Del Boyd Hayo ¿Cómo se habla? No puedo Esto es el estúpido Primer wave Tengo que hacer No entiendo Esa muerte No entiendo Le doy bien Eh No está en el web A la primera Va El web Me muere la bó 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 Es aburrido Es aburrido El inicio Me da Menos manos Menos manos Pero por el estudio De inicio Horrible Díganle a Quíxel que lo borre Ya está Sí, que lo borre Ya está Que lo Que lo Edite Ya menos Nivel vacío Que lo nerfé Como en un city We Que lo borre Tipo La parte Del city Y ya está Un simple Y aún así Sería aburrido Porque es lenta Sí Es más difícil Es aburrido Sí, exacto Y cansa Sacan, sacan Una Nada Después wave Después la bola Que tiene una transición De hecho Sabían que Al inicio De Nel En la parte Del wave Al inicio Había un hombre Corriendo En serio ¿Qué está huyendo Ese hombre? Ah Ya sé Sí Seguió la carita No Se habla Sí, sí Antes En la deco Iban a poner Un hombre corriendo Pero creo que No lo supieron Poner Y lo quitaron Sí Ajá ¿Cómo era La ironía Del? El hombrecito Del video Esa es la Primer Quise Se hubiera Quedado Chistoso Pero En el primer wave En serio No es la parte Roja No, no, no En el Primero Luego paso El video Ok Yo no sabía Eso Y se buguea Voy a llamar a Sion Ya mismo Rin, rin, rin Llámen a Sion Llámen a Maman Sion Llámen a Llámen a Besoy Necesito que Deserte este nivel Mi pueblo no se toca Ecuador Con él Dios mío Se me va a descargar Abuela 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 ¿Qué tú vas a hacer Con el queso? Me lo vas a hacer Y me lo voy a dar El bicho Pues ya Vija cabrona Puta La La Ya chicos Me voy a meter Desde PC Ahora vuelvo Dale Vamos Si Yo Se me cago La membresía Que estábonto Que estábonto Que estábonto Que estábonto Que me la ha caducado Le ganaron Si La membresía De Paseo Más Rufo De Katy Ojalá Mi sueño Pues Es Bien Bien Te buscan Acá Nel Preview 1 Abro Es Solo Miembros Bueno Otra OK Te buscan No No Me No No S Encierto Entonces On No Si me lo paso hoy no tengo ni miniatura Yo te hago una En Paint 3D Obvio Ojo que Emaji va lejos creo Como por el 44 Si va lejos Me morí en el primer click del web Te mandé el hombre Voy En general Eso de poco Como el Nada se me cagó Hermano Por el UFO Ironia Es lo que estoy diciendo Yo sabía Yo sabía que era ese Hermano voy por el UFO y se me cagó el intento porque se me cayó el celu Qué asco Pobre UFO De mierda Ya no Ya ya rame Se estaba deslizando lentito Y cuando me di cuenta Estaba ya en el piso Lo Ricardo está ahí Ricardo Ya estoy chicos Void 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 ¿Qué eres Void? Atentos al Void Exacto Bueno 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 ¿Cuál eres Void 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 Sucio Gracias Bailando Bailando Void Void Guardo Void Void Antón Void uuuuuh la dijo no se vale video toma eso benson oye te han pasado 211 el celular siiii oye que cerro la puerta vale bien mmm ya a ver esta basanta cosa preferio ok oye donde esta Kuko? a ver se va a morir en 3,2,1 ya se murio se murio no no clip hacker 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 ah que ojo montaña a la montaña noo que? por que? donde se murio? en el 70 de nuevo puta madre mira la nave la nave esa la hice terriblemente mal no se como vivi por eso fue que me nerviosé pero igual el fallo es muy estúpido siiii va a ser a practicar por fin ya estoy quemes ya estoy quemesu esa parte es igual de mala que la dual de Endless Machine la dual de ECHE es divertida la dual de ECHE es divertida claro la primera la segunda es cancer miren miren como me sale acá la primera y ehhh ya van 3,4 intentos jajaja gg cuco pero pasa hasta la inversa no lo he pasado chavales no han pasado el spam es que no entiendo llego a la montaña no puede ser quee se lo pasa ¿Qué? 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 ¿Se lo pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo ser? ¿84? ¿55? No me lo puedo creer. ¿Te imaginas? No te lo puedo creer. Se lo pasa. ¡Aaah! ¡No! ¡Pendejo! Murió en el 90. ¡Uuu! Eso significa mover ahorita que no hay. 91. Ya puedo practicar el drop. Por fin. 100. ¿A tu? Voy a hacer el spam de nuevo porque esto vale pico. Pero tiene que ser... ¡HOLA! 800-100. Qué verdad. Madre. Madre. Yo llego a la montaña y ya me lo paso. De cero. Estoy... No sé. Se lo pasa. Wow. Wow. Qué puta. Qué puta, tío. Qué se lo pasa. Aaaaah. Potaxian. Qué cojones. Él es... Qué potaxiano. Qué fallo potaxiano. No. Potaxiano. Potaxiano. No. Pum, no, no. Me va como el culo. Goofy... A-a-a. Se lo pasa Es la Mufat Cuando esté en el 90 de nuevo voy a decir Se lo pasa, solo para que pierda Y no os voy a escuchar Pero va a pasar igual No, que pendejo Basura Ah, pero no lo entiendo Chicle, viste que mataron Eterno Se me enlagueó todo, dejen de transmitir Pero ahora Lo van a relanzar Como por Quinta vez No, es que En la página Rupio ¿Por qué en Mordel ahora es Potaxio? Potaxio Yo soy potaxiana Mira, mira ¿Por qué pasa eso? En plan que el cubo se va para arriba Tocca el burro, trabajo Y no toca ninguna de las plataformas que debería tocar Bueno, voy a volver Vuelve 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 Te juro que eso tiene una pinta de estar bogeado en la 2.2 No, tenia una cheat divinity Vamos a estar a bogear, seguro Pero si antes lo hicieron o no? Tengo el himno nacional Por qué? Radio G Radio G ¿Qué sabes de Radio G? Oh gente, no puedo parar de escuchar Radio G No se que, me gusta mucho Radio G Efectivamente el fanático promedio del Radio G Colo 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 Viva Colo Colo Las vendas Peter Ryan Igual te digo que Guille no es hincha del Colo Colo Es hincha del Radio G Coco, ves el 38 Ves el 38 Ves el 38 Ok, go ¿Qué hago acá? No, lo hice mal Vamos, mano Mal Se lo pasa, se lo pasa chavales Ay, pero Gata De mierda Vamos No me pongas ahí Se lo pasa, estoy pasado en la duda Por si acaso Se lo pasa, se lo pasa, se lo pasa Se lo pasa, se lo pasa Hay tres personas chavales Ahí pasó ¿Qué? Qué colchones Qué colchones Qué colchones que se hace la RUR Se hace la RUR chavales Pero me está transmitiendo ¡Uy! ¡No! ¡No! 28, 90 Uh, el 90 Me contagia este cubo Todo es tu culpa Perdón Qué pendejo ¿Qué hago acá? Hermano, ¿por qué? Dios, te muero Es que me lo puedo pashar Puedo llegar, lejos Puedo hacerlo, lejos Pero es que el problema es El inicio El problema es todo el nivel, la verdad El inicio El wave Y ya está El inicio El wave El tenedor Los hooks Tenedor, sí Tenedor El tenedor Es que es el... El hook Conforma el tenedor Mira, ¿por qué? Ahora por put** me muero ahí Ya estoy en ornada Ah Ok Me voy a morir en el 94 Guarda el tweet Guarda el tweet Guarda el tweet Guarda el tweet ¿Después la luz? No Muy bien, perfecto Y ya está Eh... Chigle ¿Te gusta... Mi skin? La mejor skin Mira, mira Whatsapp Whatsapp I love you, my bunny sweet Mierda ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Pero qué tengo que hacer? Vamos, chigle Estás en la 92 Ocho más Pero no sé qué hacer Coguitar Ah Te explico, te explico, te explico, te explico Tienes que darle al dasher y el salto con el robot Y en el portal En el portal del cubo tienes que mantener Para darle a la orbe verde Para darle a la orbe verde Y luego darles a dasher Así, así, así Así Puta fallita Así, así, así Vale Y luego haces un minisalto con el... Con el robot Haces otro minisalto Le das al... Al... A la orbe de araña esta Luego el dash orb Y luego no tienes que tocar nada Más que la orbe rosa Y ya sería todo ¿Se acaba el...? ¿Se murió? Se murió Qué bonitinho Más quebré Se murió Casi sacó el nivel Casi Ya, �alski Una trucks Para... No, no se puede ¿Para el hitbox? No, para... No apretar accidentalmente El... Cosa de salir de venir No se, pero yo digo una cosa Que me parece impresionante Que Robtop, para meter algo que funciona mal Rompe cosas que funcionan bien Es una cosa de loco Es una cosa de loco Es verdad Es un tontazo Me metí 3 Es todo sueco de imbécil, eh Es que todo es por... Es que todo es por... Decimos que hubiera... Agregado, no se Ya, ya, ya Me salió Duda El boy de cero Va, espera Que a mi también me salió Ok Arte, espérate, espérate, espérate Oh, yo Me voy a tirar de un puente Codillo No, pero... Se me fue para abajo ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho este tío? ¿Qué ha dicho este tío? Voy a practicar el spam mientras ¿Qué ha dicho? Por verdad, voy a... Ver algo Whatsapp A ver... Whatsapp Ah... Pero... Oye... Voy a poner un checkpoint O sea... Está buggeado o algo Si, si Por cierto... Iconomae de Gs tipo no tenían, ¿no? Ok ¿Quién? Es que está jugando en él Y... Pero... Conequito Con una flor Ah... Demasiado... Y esa nave también toda enojada ¿No? Nave... Nave 2016 Es verdad, eh Está buggeado o me gusta la forma El nave... El nave del... El típico... Pibito que usa el... El texture pack de... SSOH No, no... Pero el de antes... ¿Cómo se llamaba? El del... El de la 1.9 también Ah, sí Sí, había uno El de Conejo No me acuerdo el nombre No, ese es el de Cyclic Me parece No había uno... Ah, bueno Pero tenía cierto... Se pasó rupture Es que en realidad el icono del Conejo Creo que es de Cyclic Pero me voy a estar equivocando Pero creo que... ¿Qué cosa? El icono del Conejo Y la zanahoria De Cyclic De Cyclic, no te creo Creo que sí, era de Cyclic Alguna de estos ¿Cómo es de Cyclic eso? Cyclic usaba el de... De no sé El de los Mil Demons, creo Ah, para... Ah, para... Yo lo busco Pero... Me acuerdo que había uno Un... Un... Un 1.9 Que usaba el Conejo Y la zanahoria Ah, sí, sí Sé cuál es ¿Dónde está el tipo ese derrojo de...? El de Cyclic Sí, el de Rupture Este que lo usa Pero... No me acuerdo Me hice el Duel... Me hice el Duel desde el... Ah, no... Soy imbécil No, 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 gente No es... Tipo, no es el Cyclic, es el Rabbit El... Ah, claro El nombre El nombre Tiene sentido Claro El Rabbit Hasta en el nombre Tenía bueno desde cero Ya estoy listo Te juro que no sé por qué Pero mi cerebro dijo Claro, es Cyclic Cyclic... No, yo sí hacía Cyclic No era... No era Cold Este... El que... De Rupture Pasa que era un... Era el... Se llamaba Cold creo Rupture... Que yo por cierto Con Cyclic hablé Literalmente una vez nomás Eh... Una puta verdad Con Cyclic ¿Qué fue de él? Que pasé SonicWay Sí, era de Cold No, pero igual... O sea, hablé por un... Hablé por un intermediario coreano No, 10 y 16, 87 WTF Para preguntarle una... Una pequeña cosita Yaco... Cero Sí, ya estoy Ah, ahora me lo paso Es que yo le quería terminar un nivel a Cyclic Y... Utiliza un intermediario coreano Y me dijo... Como el nivel está subido en público Si querés, agarra Y... Y... Y lo puedes terminar Adivinen qué... No lo termino nunca Le hablaste al P... Wow Que... Que... Que chumame en la pija Y un pedo agarré Y terminaba eso Son dos... Son dos minutos de nivel Cómemelo, huevo Si no, el otro... El otro, bludo El otro con el que sí estoy haciendo niveles es Lunar Sin que ese sea... OG, OG No me acuerdo OG El que hace lo... Sin factorial Ese huevo No Ah, no puedo No me puedo, o sea, yo... Soy... Soy medio conocido por tener Collapse sin terminar con medio mundo Manda huevo Es más, te lo digo Tengo un nivel terminado con Ice Escape que nunca se llegó a subir Porque estaba medio feito Se ve que el resultado final como que no nos gustó a ninguno de los dos Y dijimos Valsta Lo estamos a ingresar LOL Después lo quisimos redecorar Pero nos da una paja para recorrer todo El que me da chupar 69 ¡Fuuu! 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 ¡Ay! ¿Cómo no...? ¿Cómo te cuesta el spam? Ni siquiera ese spam No te respeto de... Es imposible, eh Para mí Nunca Si Con él a la mano Habilidad problema Es más Se los voy a buscar Para que vean que redeco intentamos hacer Pero... Es que soy el worst The worst The worst The worst No hago eso con los ojos cerrados Hugo The worst A ver... Morgan, inténtalo muchacho Mira, lo acabo de pasar por general, eh Cuando... A ver... ¿Qué se pasó? Dale... Dale... Pero no me... Y Sari... Ni ver... Irvider... Ahí lo pasa Ahí lo pasa Me gusta que hay un... Un jumpscare en medio del nivel No puedo, el estúpido Wave No hay una manera para que... Hay manera de uso por general Tipo si quieren verlo Pero solamente... Como que redecoramos eso Y el resto... Un poco da igual Wave jumpscare literalmente No... No puedo O sea... No lo entiendo ¿Por qué... El Wave... Se engancha? No lo entiendo... No... ¿Cómo que se engancha? Se engancha arriba, no? Se engancha... Se agarra... O sea... La rampa Ah, en el editor dicen ustedes No... Normal Ah... Ni idea... Yo sé que en el editor El Wave va a ser una cosa rara Se gogeamos ustedes Que se pega toda la rampa, eh Eso es una... Yo te juro que no entiendo por qué metí eso, eh O sea... A mí... No me entra en la cabeza... ¿Por qué puso eso? O sea... Obviamente que en el mega hack... Seguro que lo van a solucionar Pero... Es como que no entiendo Te lo juro Igual de acá que salga para la... Para la... 206... Si... Porque tienen que reprogramar todo el mega hack a 64 bits... Y todos los mods... Tío... Qué bueno que no lo actualice... Más bien... Gracias a Chile... Que no lo actualizo... Tenía como... 30 juegos sin actualizar... Yo por suerte... No soy jugador de GD y solo creo... Así que a mí el me da un poquito igual... Un poquito igual... Un poquito igual... Ah... Seguro... Ya... Me rindo... Me rindo... Yo ni juego GD pero... Quiero estar en una lista... En una lista... Así que... Después a jugar... Esto... Claro... Oye ese... Challenge... The motherfucking challenge... Pero no puedo... En la lista... Sin Grancho... En el informe de Skibit y Grancho... Literal... No puedo... Cómo es... Estoy casi seguro de que... Lo estoy haciendo bien pero no puedo... Help... Me... Like... 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 We can go... Gyat for Gyat... Ay... Like for Hell... Gedageti... Gedago... GK... GK... Me he muerto... En el... En el primer click... No lo entiendo... No lo entiendo... Uh... Si vuelve el... ¿Sabes que es una cosa? El Notiza con la Deco se la saco eh... Joder puta... El Notiza... Si... Notiza... Yo pensé que era Notiza... Si... Yo también pensaba eso... Notiza... Notiza... Y después D&E... Que los dos son españoles encima... Era Not... O sea... Sonable hispana... Son... Sonable hispana... Si... El D&D... No sé de dónde es... Pero Notiza mexicana... Siempre era por ahí... Notiza... 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 Emotiza... 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 Notiza... Notiza... El... El emotizo... Es que es Notiza... Tipo de... Isabel o Isabel... Alguna cosa así... Ah... Tipo... No es Isabel... No es Isabel... Es... Lo voy a llamar... El emotiza... Bueno... Puede ser que sí sea Notiza... Pero que ella a mí siempre me dijo Notiza... Entonces a mí se me quedó el nombre Notiza... Ah... Yo siempre elige Notiza... Pasa que en... En Discord tiene una... Una L... Entonces... Por eso... Ni idea... Ni idea... Bueno... Puede ser por el nickname de Discord... Que seguro que alguien... Tipo ya se habrá puesto Notiza... Pero bueno... Ni idea... No... Ni idea... Ni idea... Pero lo tiene de... De siempre... Ni idea... Ni idea... En serio... Repito... Ni idea... Y ella agarra y me dice... Notiza y a mí se me quedó Notiza... Este es el del... No me baño... No... Juro que mañana me baño... Es ese... Si... El que tiene... El estado ahí en Discord... Si... Lo tiene hace como 3 años... No se ha bañado nunca entonces... Y... Mañana te baño... Jajaja... Ah vale... Tienes así... Que ca... 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 Me voy a morir... Me morir... Que asco... Ya no quiero jugar... Que ca... Tranquil a la cara... Hay que decirle... Que dagger... Que dagger... Jajaja... Es que ese trauma... Ya se va... Momento de cerrar el GD... Momento de cerrar el GD... Y abrir el Genshin... Nooo... Momento de... Nooo... Nooo... Basura... Sal de ahí... Abre de... Abre de un juego horrible... A... Uno... Basura... No entra ahí... Sullivan... No puedo... De basura... A mamma... A mamma... A mamma... A mamma... A mamma... Un min... Un min... Un min... Tengo que... Tengo que pasarme el coso primero... De mi que me importa tu... Es verdad... Es verdad que se lo tiene que pasar... Ah vale... Vale... Y yo... Y yo me tengo que pasar esta cosa... Vale... A ponese y... Y... Ojo... Un min... Un min... Un min... Un min... Y yo... Jilésse... Eso... Me metan... Humanero... Ve loz... Soy ve loz... Pero no es suficiente... Pero no es suficiente... Es ru précédente... Serio... Ahhh... Que cáncer... No puedo... Se he buggeado... Des програмma... Bien... Está buggeado... ¡Oh! ¡Y es que te quiero, wow wow! ¡Astura se me huyo! ¡Y es que te quiero, wow wow! ¡Duende tú sabes! Me avisa que el artista de esa canción se llama Aniga Sí Pero yo la quiero también ¿Cuándo yo la fui? ¡Aaah! ¡No puedo! ¡Es que! ¡Uy! ¡Hace 3 horas! ¡Pero he llegado al drop 3 veces! ¡3! ¡No se puede! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Brasura! ¡Yo como 20 y no he hecho! ¡Para, hola, yo no utilizo! Sí ¿Están desde el 0? ¡Siempre me muero en el wave! ¡No me entiendo! ¡A veces le doy doble click! Hay una parte de aquí, le doy doble click y le cuentas como si se estuviera manteniendo No Es irreal como cada vez que yo me meto en Discord ¡Pero, dentro, beso él! ¡Maman, tío! ¡Maman, tío! ¡Maman, tío! ¡Maman, tío! ¡Maman, tío! vergajcie talk Explosión Omni Sipidi Omni Acá de acción es el fanático número uno Omni, se pasan de fondo No muero Entiendi Este wey como tiene esa tipica pinta de ser una parte frio una vez que aprendes que mierda esta pasando empantado ¿Cuál de todos? El primer wave de Nelf Ah, lo sé, ya me acuerdo como es Es horrible, horrible el primer wave A ver Es que eso es aburrido Es como si estuviera aprendiendo Solo un 20% Pero es que como ya es muy Muy lento todo esto Te aburres Y es más difícil aprendértelo Ah, entiendo, entiendo Como no lo he jugado Después de dos semanas me lo tengo que aprender de nuevo Entonces Sion Sion Se me fugueo Sion Ups, que pena ¿Tendrás que decírselo al creador del nivel? No sé Arroba aquí Este es una basura Es que va, y me dice a mi como si yo hubiese creado Nelf Se lo pasaste Se lo pasaste Se lo pasaste Arregla Entonces ¿Fueste tú? Cagada No, dile Borra la primera mitad Cagada Borra la primera mitad Borra la primera mitad Borra Y un Mamazio Help me Arregla tu caga de nivel Que hijo de puta Cualquier cosa fue mamancio No puedo pasar la cosa Acá en esta llamada está el conglomero de furros El departamento de furros ¿Quién se supone que es berenjena boca berenjena? ¿Qué? ¿Qué? Ah, potaxio Es una berenjena, es una guacate ¿Potaxio o no? Es una berenjena con una guacate ¿Qué todo? ¿Cómo te supone que es berenjena con una guacate, hermano? Yo soy Morgan, hola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puta madre, perdí el ritmo A ver qué mandaste El aguacate es una puta ¿Saben que va... Gente, gente ¡No, maldito! ¿Saben que va bien con el...? Se le cortó todo Ay, no se me cayó No... 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 Gracias. Hola, hola, se me cayó el internet. Uy. Eh... ¿Ando o no? Hola. Y luego... ¡No! ¡Se me laguió! El chabón... Está jugando en él. Eh... ¿Cómo te llamó? Cuco. Eh... ¿Quién? ¿Cuál de los dos? Cuco. Eh... Cuco. El que está transmitiendo... Hola, hola, hola. El que dice Isa, la parte de las puertas es... Cuco. Ah, Cuco. Se me fue a internet. Ay, ya, por favor. Amigo, está absolutamente... Ah... Y al Bebe Bombo, ¿cómo le digo? Al Bo Bombo MP3. Ah, yo. Ah, Magis. Magis. Ah, bueno. Ahí vengo. Lo que pasa es que... Sean me cambió el nombre. Sí. Es que Cuco había... Es que tonto, Dios. No, Morgan. No, algo. Tonto. Yo... Soy Filos, ¿o no? Y... Hice un comentario hace tres años. En un... En un... En un... Ojo, tío. Ojo, tío. Ojo, tío. Ojo, qué cojones. Vamos, tío. Te lo pasas. Muerto en el UFO. Y Shirley, ¿por dónde va? Sigo en el 94. Ojo. Se ha buggeado. Sí. Vamos. Mmm... Es hora de activar el modo, carajo. Es que... A quién se le ocurre, tipo... Poner un trigger, ¿vale? Del wave. Mantener... Venemiso crack, carajo. Soltar en un portal azul. Al portal azul. Y... Y no tienes que soltarlo justo cuando llegas al portal azul. Tienes que soltar... Un poquito más antes. Es invisible. Entonces... ¿Qué sentido tiene? No. Ahí más arriba. Es una basura. Es que... No lo entiendo. Según Programmer, este es el mejor nivel del juego. En serio. El mejor nivel es... Es una vez cero. En serio. EG. El mejor nivel es... Voy a... Poner el nombre a... Takuko. Putipatoti. ¿Qué me pusiste? Como debe ser. Sí... ¿Y tú? Yo le voy a... Me quito el nombre solo. Magir... Tontazo. Cállate. Magir... 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 Cree que es Gir... Qué tonto. Cállate. Es Gir... Mira lo que tontazo. La parte de las puertas. Enanito... Enanito... La parte de las puertas... Eh... Sin duda... Es mi foto. Yaaa... Jajaja... Más esa foto. ¿De dónde salió esto? No verla. No... La foto es que... Pues... Es que... El... El boitexto... Oye... Se entiende de que... El nivel... Pero tú sabes... ¿Tú sabes el nivel este... Donde la primera parte con los faros y la lluvia transmite una vibra muy muy notárgica? Suicídense! Creo que sé de cuál hablan... Sion... 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 Por favor Sion... Llama a Guille... No... No... Se me rompe la parte de la... Ay... La parte de la... La parte de la... De hecho... De hecho la mi parte favorita es... Es la parte de las puertas... Llama a Guille... Llama a Guille... Dios, Dios, Dios... De verdad... ¿Quieres que te pase la copia a ti? Si quieres que te pase la copia que tengo... Pasame la copia a David. Ay... Dios, Dios... Dios... Que gracias eso eres, Dios... Pero yo lo quiero... No estoy queriendo dar risa... No... No... Ay... Eh... Obviamente los GD... Exclusivamente... Para pasarte la mierda de Nel... Vale... Si me paso Nel... ¿Me lo das? ¿Quién me puso pendejo? ¿Quién fue el bastardo? Si me paso Nel... Si me paso Nel... Si me paso Nel... Uy... Pendejito... Fierpe... Bastardito... Bastardito... Ah, ya se que le puedo poner... Porle... Pendejito... Bastardito... Siiii... Soy un bastardo... Pendejito... Pendejito... Bueno... Si... Pero por qué... Ustedes son muy malos... Ponele... Un patito de goma al lado de su nombre... No... Es un pato de goma... Un pato de goma... Un pato de goma... Farmer... 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 Hacaguate... 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 Vuelo tiene... 2034 plays... Agustin Farmer... Usa... Usa... Un programa para farmer scroles... Nefasto... Penoso... Ya no lo uso... Esto... Ya no lo usa... Pero lo he usado antes... No, no, no... Lo pasé... Ya no... Estoy... Lo eliminando... Ahora si... Legal... No... Yo iba ganando... En scrolls de Tokyo Shogazer... Y viene este... Y dice... Ya no... Muchacho... Y activó el bot ese... Yo... Debo ser... La persona... Que más escuchó Tokyo Shogazer... En su vida... Un poco más... A ver... El cual es... Mi topo... Oye... Ya no funciona... Me engañaron... Pongo que no... Usa mis archivos... Usa mis archivos... Mira... Con mis archivos... No puedo mirar... Pues qué pena... Lo vas a tener que ver... Mira... Soy un imbécil... Me morí en la ola... Me rindo... Ya no quiero jugar más... Cuánto tengo en... Es que está fácil... Es fácil... Es fácil... Que tenía que ponerle detrás... China... Farmer... 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 Miren... Joy... Farmer... 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 No, pegas tu tiro. Nooo, pobrecito. El cuarteto de Bodryon. Sí, oigan. El cuarteto de Dross. Alex, sí. Ya lo hicieron. Mejor me voy. Pero nadie me gana en el coso. ¿En qué? No, no, en Llevas, pero en Paranul. En el de U-Date. Ah, bueno. Mmm, por ahora. ¿Quién es el rey? ¡Le ganaron! ¡Le ganaron! Miren, miren, miren. ¡No! ¿Quién es ese? Hay que expulsarlo. ¿Quién es ese? Banéalo, banéalo, banéalo. Últimas palabras. Adiós, Popo. Adiós. Adiós, Popo. No, el boludo, el RD tiene una portada de una... Banéalo, banéalo, porque lo voy a decir. Es buenísimo. No, 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 no lo baneen, boludo. No lo baneen a un basado. Ah, ups. Adiós, Popo. ¿Por qué lo banearían? ¿Qué pasó? Es un chabón super basado. Mira la foto del perfil que tiene. O sea, eso es de basado. Es Yehule, claro. Oh, pues sí. Es basado. Es basado. Yehule es mid. Oye, ma... No, mentira, 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 ma... No, mentira. ¿Cómo insultas a mi esposa? Tiene un temita, se llama X, W, X, W. No... Bloqueado. Últimas palabras... Hermano, ese chabón, el RD este, estaba basadisimo Boludo, boludo, denle VIP al chabón ese, por favor Tenía VIP, creo ¿Tienes admin? Si tiene No, VIP, el RD no Si tiene Perdón, tienes admin, le puedes dar Ah, es cierto que yo le puedo dar VIP, bueno, ahí le doy VIP Yo me acuerdo la vez que tuve admin dos semanas Yo me acuerdo cuando era admin y... Si, ahí le dieron VIP, ahí le dieron VIP No me acuerdo cuando tuve admin por 20 segundos Sion, 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 devolveme el admin Mejor devuelva el admin a Chile Si En mis tiempos, en mis tiempos, en el server era mejor Voy a suicidar, ya no quiero Pues mira, salte de llamada, salte del server Pero ya se lo pasó a Chicle, ya vamos a jugar Minecraft Vamos a Minecraft ¿Se lo pasó? No Si, no, pero si dijiste que te lo pasaste Me pasé el 94 No puede ser No puede ser Chicos, chicos, escuchen, escuchen Hay un rol Hay un rol en este server Que se llama Manolo, este rol es para bots Si tienen permiso, por favor No se lo dejan ningún random Se llama así literalmente este rol ¿Quién es Hadion7? El mejor rol Javion Me pasaron la copia asfixiada en el, gracias Sion Javion7 Que cuenta de mierda Me lo paso, me lo paso Insulten a Javion, ahora que está Sion en el admin Vete a la cuenta y borra a Tendos, por favor Esa es la... Esa es la... Si, porque lo subió Javion, ¿no? el nivel Si... No... No me acuerdo No me acuerdo Si lo subió Javion, o si lo subió Tendos No, no No, pero si lo subió Gradient No, no, buh Pero yo quiero que me salga la... Ah, ya me murí Yo quiero que me salga la experiencia en el nivel Así que me voy a pasar el original No, mentira La experiencia, ¿qué era? Me dio la copia pa' nada el paja Los Orbes La experiencia La experiencia Los Orbes El mana El mana Como le decía Fernaflo El mana El mana Fantasian mana Ah, que aburrido es el inicio Quiero jugar desde el 20 No sé En serio Puso un emoji llorando el RD Está muy emocionado No 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 Se buggeo Se buggeo Se buggeo Se buggeo ¿Cómo que se buggeo? Mostra Se dio vuelta ¿Por qué estoy dando vuelta? Ah, pero... ¿Pero buggear que tipo... Te has muerto por un bug? O sea a buggeado todo Me di vuelta por un bug cincuenta y dos cien Ah ok Buena Si mierda es hyperrock Hyper Rock O sea, Hyper con Rock, ¿no? Es como el... 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 el Hyper Pop pero Rock ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo bogeé! ¡Lo bogeé! ¡Oh! ¡Lo bogeé! ¡Ah, no! ¡Miren esto, eh! Emo 52 plays ¿Por dónde vas, Chile? 98 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Es al final! ¡Mostra! 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 ¡Prende la cámara! ¡Prende la cámara! ¡La cámara! Se le ve las tet... Mil gex ¡No! ¡Es verdad! Incel gex ¡Vamos! ¡No! ¡Qué viejo! ¡Primero que todo! ¿Por qué está en robot? Y no tiene... no tiene que ser robot ¿Qué? ¿El Max? ¿Por qué está en robot? ¿No tiene que ser? ¡No! ¡Ay no! No importa, no importa Es lo que te da el nivel Es lo que importa ¿Qué, hermano? Pero más difícil ¿Cómo está el robot? WTF ¿Yo qué estoy viendo? Hermano, ¿qué está pasando? El peor nivel que la victoria No... No, pero Cuco, digo Chicle Chicle no puede ser Es imposible Es imposible Es imposible No... Hay una parte... Hay una parte... En el que tienes que mantener con el cubo ¡Claro! No... No, 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 a ver, a ver, inténtalo Inténtalo, tal vez puedes... Vuelve, vuelve porque puedes saltarte esa plataforma, creo Vuelve, vuelve No se puede Vuelve, le hice... No, 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 volver no, o sea... A ver, a ver, a ver... ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Habrá un pixel en el que no... No lo llegue a tocar? Creo que sí Tipo, no sé cómo lo hace Chicle Tipo, lo hace imposible O algo Lo movía todo siempre ¿Cómo llego ahí? Vale Sí No puedo Vale Habrá... Habrá una parte con... O sea, habrá un punto en el que puede tocar los pinchos O sea, con el hitbox ¿Sabes? No sé Pero por qué no... No, no tienes que saltar, no tienes que saltar Solo darle las orbes y ya Keep going Estoy intentando darle a la otra orbe, pero no puedo ¿Pero es que no saltes? ¿Es que está saltando? Ahí está A ver... A ver, a ver, acá... A ver, ¿Qué puedes hacer? Dios... Ah... Llegá de ahí Salta al borde ¿Qué? Sí ¿Lo hizo? Yo lo dije Lo hizo No, el checkpoint Lo hizo No me lo puedo quitar Supongo que no es necesario A ver, no es su culpa Tipo, así le ha dado el nivel Tipo, él no sabía Así que culpa no tiene ¿Por dónde va? Ah, se lo pasó Se lo pasó Se lo pasó, vale Se lo pasó con el robot No lo puedo creer Se lo pasó Se lo pasó Se lo pasó Se lo pasó el robot Por fin Vamos Se lo pasó un robot Anda a saber qué hizo para que le salga el robot Se lo hizo Se lo hizo Sí Se lo hizo No Grabe, grabe, grabe Tres horas No, Minecraft Minecraft Ya, por fin Por fin Último drop Deja subiendo el raw por mientras Por fin Bien Cero progres Que bien se siente Se lo ha pasado Vamos No estaba ni en mi cuenta No importa Pero puedes Lo de arlo Ah, chicle No te conté Que se me había instalado Ya los tres archivos No te conté No te conté No te conté No te conté Gracias por ver el video